El tejidillo o acolchado de Navalcán forma escuela propia dentro de la escuela de bordados Es un bordado de origen medieval que está identificado con el punto de Almorafad que aparece ya en los enterramientos medievales de las huelgas de Burgos Es un bordado que tiene la característica que se borda por el anverso para que se vea luego la parte vista que es el inverso Normalmente se utilizaba, por eso se llama acolchado, porque se utilizaba para decorar las corchas noviales de las camas tradicionales Por el medio no se caiga la teja, me rompa un pueblo, me rompa un pueblo niña, me rompa un pueblo Cuando voy por la calle voy por el medio Lele lelelelelelele Eres bonita por fuera Por eso como será Eres la prenda dorada En el pueblo Navartha En el pueblo Navartha Eres bonita por fuera Como quiere que vaya de noche a verte Si los troncos de cine aparecen frente Parecen gente niña, parecen frente Como quiere que vaya de noche a verte Debajo de tu barcón Está la luna parada Y no la deja pasar La oscura de tu cara La oscura de tu cara Debajo de tu barcón Cuando voy por la calle, voy por el medio No se caiga en la cerca, me rompa un pueblo Me rompa un pueblo, niña, me rompa un pueblo Cuando voy por la calle, voy por el medio Allá va la despedida La que no quisiera echarte Cada vez que te la he hecho El corazón se me parte El corazón se me parte Allá va la despedida Como quiere que vaya de noche a verte Si los troncos de cine aparecen frente Parecen gente niña, parecen frente Como quiere que vaya de noche a verte